En el Gran Teatro Nacional en Lima, estos músicos se preparaban recientemente para una presentación muy especial. La Orquesta Sinfónica Nacional recibió en el ensayo a dos decenas de prisioneros de la cárcel del Callao, quienes participan en un proyecto que busca un camino de resocialización para los presos por medio de la música. Los invitados tocaron durante más de tres horas junto a músicos profesionales rodeados por casi medio centenar de guardias que estaban atentos a cualquier posibilidad de escape. Perú inició en 2017 este proyecto para formar una banda sinfónica de reos que ejecute temas de manera profesional en 2021, cuando el país sudamericano celebre los 200 años de su independencia de la monarquía española. Algunos presos incluso son analfabetos, pero han aprendido a leer música. La primera cárcel en adoptar el programa fue el Callao y hoy día está vigente en cuatro centros de detención del país. En Perú hay 105.232 presos en 69 cárceles distribuidas en todo el país, de acuerdo a cifras oficiales de marzo. Jamás me había imaginado estar tocando un instrumento pero de verdad que es difícil y de verdad tocar el violín, también el eufonio que tengo ahorita, de verdad son experiencias muy, 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 muy bonitos, de verdad a nivel personal, te levanta el ego, es agradable. La música es es algo que te lleva pues a lugares inimaginables, cierras los ojos y la música te lleva pero a sentirte bien. La música nosotros que estamos pidiendo libertad como que nos libera, nos libera del sistema ordinario que tenemos el día a día, nos saca un poco de eso y la verdad que nos hace crecer como persona. Hace unos días en una presentación en la cárcel de El Callao, los músicos tocaron el tema principal de la serie de la cadena televisiva de HBO, Game of Thrones y algunas piezas de Beethoven. Rosalba Ruiz, Associated Press.